Menea la cintura Menea la cadera, menea la sensación en las palmas Se acabó el aburrimiento Porque llegó DJ Manuel En lo original, papá Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Aquí está presente DJ Manuel Vamos a bailar Dale Guaya Dejemos que esto fluya sin ver el reloj Dejemos que esto fluya sin verlo 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 DJ Manuel Papa Papá Dejemos que esto fluya sin verlo 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 Tengo que quitarme 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 Tengo que quitarme